Muy buenos días a todas y todos los asistentes al presente seminario Unidad Sindical para el trabajo decente de los migrantes. En primer lugar, saludamos muy cordialmente a las autoridades presentes. Director de la Academia Diplomática, Embajador Juan Somavía. Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, señora María Eugenia Puelma. Oficial de Programación de la Organización Internacional del Trabajo, señora Patricia Roa. Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, señora Bárbara Figueroa. Presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, señor Óscar Olivos. Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, señor Segundo Steylen. Integrantes de la Mesa Sindical para el Trabajo Decente de los Migrantes. Al Cónsul General del Perú en Chile, señor Alejandro Riveros. Al Cónsul General Adjunto de Bolivia en Chile, señor Juan Carlos Dueñas. Y al distinguido cuerpo diplomático y consular que hoy nos acompaña. Asimismo, queremos saludar a los y las representantes de las diferentes asociaciones gremiales y sindicatos aquí reunidos. Funcionarios de Cancillería, profesionales en formación y al público presente. Damos inicio al seminario que hoy nos convoca. Este contará con la presentación de la representante de la Mesa Sindical, señora Patricia Coñomán, y los comentarios del subdirector de la Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Rafael Pereira. El jefe del Departamento de Extranjería e Inmigraciones, dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Sandoval, que por motivos de agenda llegará en los próximos minutos. Y la oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo, señora Patricia Roa. A continuación se dirigirá a ustedes el director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, embajador Juan Somavía. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por interesarles este tema tan, 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 tan importante. Quiero agradecerle primero a la Mesa Sindical. Creo que es muy importante la creación de esta Mesa Sindical y, Patricia Coñomán, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a doña Patricia en una presentación que será comentada, como se acaba de señalar, pero quiero resaltar la importancia de la creación de la Mesa Sindical y de la capacidad de trabajo conjuntos de la CUT, la CAT y la UNT. Y le quiero agradecer a la presidenta y los presidentes de las tres sindicales que están aquí. Muchísimas gracias. Yo los recibo naturalmente como director de la Academia. Aquí estamos y le quiero agradecer justamente a la Mesa Sindical que hayan elegido la Academia para hacer este encuentro. Pero no puedo dejar de recibirlos también con el corazón de la OIT. Eso inevitablemente, después de tantos años de elegir la OIT, queda marcado, queda como parte de la identidad personal que uno tiene, de manera que tener la oportunidad justamente en un mundo complejo y difícil de recibirlos en un acto de unidad sindical, evidentemente para que alguien que ha tenido las responsabilidades que ha tenido, tiene una enorme importancia, una importancia que es fundamental también para la historia de Chile, digamos, hacia adelante. Y desde luego a la OIT, querida Patricia Roa, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí porque el primer encuentro, digamos, la unidad sindical, la mesa sindical surgió de una primera reunión en la OIT, de manera que está ahí la OIT haciendo su trabajo. Y María Eugenia, encantada de tenerte aquí, cónsul del Perú, muy contento de tenerlo, los distintos representantes de misiones consulares y diplomáticas, y a todos ustedes. Yo creo que el tema de la migración, desde luego, es histórico. No estamos tratando nada nuevo. Prácticamente no hay sociedad en el mundo en donde el proceso migratorio haya fijado las características de esa sociedad contemporánea. Y hay una cosa que ocurre finalmente que termina imponiéndose, y es de que sin duda que es complejo, vamos a conversar un poquito sobre eso. Pero a la postre, cuando uno pregunta, la sociedad termina diciendo, mire, la verdad que la contribución del mundo que emigró hace diez años o veinte años, hace un siglo, hace dos siglos, fue una buena contribución a esta sociedad. O sea, es compleja, es difícil, pero finalmente las sociedades sienten la riqueza de la diversidad y la riqueza de lo que ese otro, esa otra trae a la realidad de nuestra sociedad. Parte de la historia, toda sociedad lo ha vivido, y tiene orígenes diversos. Tiene orígenes de persecución, tiene orígenes de búsqueda de oportunidades, tiene orígenes en la guerra. Eso como chileno lo hemos vivido. En distintas dictaduras que hemos tenido en el proceso, efectivamente hay gente que ha migrado a otros lugares. Y en el último caso que nos tocó migrar, creo que todos los que tuvimos, nos tocó vivir afuera, estamos muy agradecidos por la manera como que hemos recibido en otros países. Hay, en la historia de Chile, tenemos que tener en la historia de Chile un respeto por la migración porque hemos sido migrantes políticos. Y ese tema me parece que es muy importante. También lo hemos sido migrantes por trabajo, porque buscamos otras oportunidades. La cantidad de chilenos que todavía vivieron en Argentina hicieron su vida allá, en momentos en que era más fácil vivir en Argentina que vivir acá. No lo digo por razones políticas, sino que sencillamente por razones de vida. De modo que no hay manera que nosotros como chilenos no digamos bien este tema que no nos atinge, porque resulta que lo hemos vivido. Lo hemos vivido en nuestra sociedad, pero lo hemos vivido como chilenos también en otros lugares. Es un tema, ¿cuál es la complejidad del tema? La complejidad del tema, y ahora voy a hablar en términos globales, es que hay países de origen, países de tránsito y países receptores. Eso lo estamos viviendo de manera muy fuerte ahora con la crisis en Siria. La gente tiene que pasar por Turquía, de Turquía, digamos, llega a Grecia y ahí llega a países europeos. El problema del país de tránsito es extraordinariamente complejo y finalmente países receptores que estén dispuestos a recibir a la gente. Entonces, en todo ese proceso, imagínense ustedes, personas que están arrancando, si tomamos este ejemplo, los niveles de inseguridad y los potenciales niveles de explotación son gigantescos. Y finalmente uno llega a un lugar y efectivamente la inserción es difícil, por distintos motivos, digamos, la inserción es difícil para el que llega, la inserción es difícil para el que está ahí. Y se le agrega en este momento en particular, y algo de eso hay en la mediación hacia Chile en este momento, en estos años, que todavía no salimos de la crisis financiera del 2007-2008. Cuando miran las medidas que se están tomando a nivel internacional, siguen siendo fortalecer el sistema financiero. Es una cosa bastante extraordinaria, como si esto no fuera una crisis económica que tiene un impacto de crisis humana, en muchísimas partes y no logramos salir. No estamos todavía fuera de eso y por eso que hay niveles de crecimiento y desarrollo muy bajos hoy día en el mundo. En consecuencia, digamos, ¿qué quiere decir eso? De que pueden haber distintos orígenes de la migración y que en consecuencia es una dimensión multidimensional. Hoy día vamos a hablar de trabajo. Pero la verdad es que, digamos, mirar al migrante solo en su dimensión trabajo no es real, porque es su dimensión de salud, su dimensión de educación, su dimensión de vivienda, su dimensión de transporte. Su dimensión, ¿qué dimensión? Que es lo que justamente, digamos, enmarca nuestro encuentro, es la noción de que un migrante es también ciudadano. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que ese migrante es ciudadano del país que viene. Entonces uno le puede decir, mire, usted era ciudadano allá, pero usted, todos sus derechos ciudadanos se quedaron allá y aquí usted es nada, no es cierto. Es un ser humano que tiene que insertarse en nuestra sociedad, digamos, viene con ciudadanía. En otro país, pero viene con derechos que son íncitos, que son de la persona humana, no de una particular situación constitucional o legal. Y en consecuencia ser capaces de comprender esta dimensión ciudadana que significa derechos, naturalmente, derechos y responsabilidades. Está como en el corazón del tránsito que hay que hacer, en que demasiado seguido, esto se ve con un problema básicamente del Ministerio del Interior, para que se transforme en un tema en que sí, sin duda alguna, hay visas, hay reglas con las cuales uno tiene que insertarse en un país que no es el de uno, pero que esa persona que está pasando por esas reglas es un ciudadano. Y en consecuencia también están todas estas otras dimensiones que menciona. Y esto es básicamente lo que tenía interés en decirles, temas propios de la ciudadanía. Que vamos a ver desde la perspectiva del trabajo, pero también quiero reiterar una cosa que es bueno recordarla en el siglo de hoy. El trabajador no es un costo de producción. El trabajador no es un costo de producción. El trabajador es un ser humano, para quien el trabajo es fuente de dignidad personal. Y por eso el tema del trabajo decente es tan importante, es la calidad del trabajo. Es fuente de paz en la comunidad, una comunidad que trabaja en una comunidad que está más integrada y que está más en paz. Es fuente de estabilidad de las familias, como que la gente quiera vivir juntos, porque una familia que trabaja también es una familia más estable que una familia que no tiene trabajo. Y como lo estamos viviendo en el mundo entero, el trabajo es fuente de credibilidad de la gobernanza, de la política, de los gobiernos, de las empresas, de quienes tienen poder en la sociedad. Y en consecuencia, si eso es el trabajo objetivamente, también lo es para un migrante. Tenemos que pensar en su dignidad, en su familia, en su inserción en la comunidad, en su capacidad de participar, etc. Y eso es lo que nos convoca hoy en día. Les quiero agradecer enormemente. Quizás un punto, hay muchísimas convenciones sobre las migraciones, sobre los derechos de los migrantes y el tema de las migraciones. Pero Naciones Unidas acaba de, acaba de hace como año y medio, a finales del 2015, aprobó una cosa que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta se refiere a este tema, primero en un lugar bastante importante, que es el Objetivo 10. Tiene 17 objetivos. El Objetivo 10 dice reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Y sigue diciendo facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Y el Objetivo 8 dice promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Ese es el Objetivo. Y una meta del interior dice proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Entonces, esto es un tema reiterado, un tema que la comunidad internacional cada vez que trata de mirar y ver cómo vamos avanzando hacia el futuro. Y la sustentabilidad, yo creo que este también es un gran tema de discusión sindical. ¿Qué significa que un país avance hacia una economía sustentable? Y esto sí o sí, vamos hacia un mundo sustentable en donde la sustentabilidad es de la gente y de la tierra y del planeta. Bueno, ¿qué quiere decir esas cosas? Son temas de discusión sindical. Pero es importante que cuando el mundo decide que creí para allá, está resaltando también el tema sindical. Yo debo decir con un pequeño grado de gusto, de placer, de que el Objetivo Número 8 se refiere específicamente al trabajo decente. Esta fue una tarea muy importante de insertar este concepto en el mundo, de decir, miren, aquí no se trata el trabajo. La cantidad de veces que escuchamos, miren, miren, yo doy empleo, yo produzco empleo, yo invierto y regenero empleo, como si el empleo en sí fuera, digamos, un objetivo social. El empleo es empleo de calidad, el empleo es empleo con dignidad, el empleo es un trabajo decente como lo sintetizamos en los IT. Que ahora esto esté proyectado hasta el año 2030, me parece que es un gran éxito, por lo menos en el terreno conceptual, sabemos que la batalla es permanente. Esto, estando al líder de sindicales aquí, no es a ustedes que les voy a estar contando cómo es la cosa, es compleja, es difícil, es una lucha permanente, pero esa lucha también uno tiene que ir viendo que los avances cuando se producen hay que sustentarlos, hay que reforzarlos y hay que reconocerlos. De manera que muchísimas gracias por estar aquí, doña Patricia, vamos a estar muy contentos de escucharla, luego vendrán los comentarios. Mucho amigo, el Ministerio del Interior está aparentemente en otra... Está en la escalera ya. Está en la escalera ya, ¿qué vas a hacer? Adelante, adelante, pues. Mucho talento de escuchar sin servicio. No, pues ya, estupendo. Así que bueno, muchísimas gracias, ya estamos completos aquí y creo que vamos a tener una muy buena reunión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras del Embajador Somavía y damos la palabra a la representante de la Mesa Sindical, señora Patricia Coñomán. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muy bienvenido y saludar a todos los embajadores, a las autoridades que están presentes, a los tres compañeros de nuestras centrales sindicales y la verdad es que yo quiero primero decir en nombre propio lo que significa para uno representar a una mesa sindical donde se hace una unidad en torno a un tema. Creo que estamos en un momento político histórico que nos está mostrando un camino que es la unidad y yo creo que vamos a empezar con nuestros compañeros y compañeras migrantes. O sea, no me podía quedar con esto porque es lo que sienten los compañeros de la mesa que están cada uno de nosotros acá. Cada central ha designado un compañero, está acá compañero de la UNET, de la CAT, y la verdad es que para mí ha sido siempre un orgullo poder compartir lo que nosotros sentimos como trabajadores y trabajadoras. Bueno, yo me voy a poner un poquito acá para... Primero, en el contexto global, las estimaciones muestran que en el 2015 el número de migrantes internacionales ascendía a 244 millones, igual a un aumento de un 41% desde el año 2000. ¿Esto qué nos va indicando? Que cada vez la población migrante se está trasladando aún más de país a país. Y esto no tiene que ver porque se nos ocurra. Tiene que ver porque las condiciones que tenemos en cada uno de nuestros países no nos brindan, o sea, la capacidad de quedarnos allá. Ojalá pudiéramos levantar la bandera de no migrar y quedarnos en nuestros países porque venir a otro país yo sé que no es fácil. Por lo tanto, la verdad es que para nosotros ver por qué sucede esto y exclusivamente tiene que ver por la pobreza, por las guerras y además por la persecución en muchas veces política. Y una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta. Por lo tanto, esto determina los cambios de los flujos migratorios. No son casuales. O sea, tienen una condición y tiene que ver el por qué migran los y las mujeres. En este mismo contexto global hay una cuestión que nosotros no podemos soslayar y que tiene que ver cómo funciona la globalidad en el sistema neoliberal. Porque además cada una de las cosas que pasa en el neoliberalismo está con una economía abierta en la cual cada uno de nuestros compañeros y compañeras se van casi a trabajar en las precariedades. Y el neoliberalismo es causante también de estas condiciones más políticas de por qué migran los trabajadores y lo otro más grave que el neoliberalismo para nosotros también que hay mucha pobreza. Y la pobreza, la verdad es que ningún ser humano quiere que su familia, sus hijos, pasen hambre o miserias. Y siempre se va para poder ver qué vamos a hacer más adelante. Y esa es la pobreza que hoy día nos tiene los flujos migratorios. Bueno, la verdad es que yo ya lo expliqué, no lo leí, yo sé que el neoliberalismo está deshumanizado y que en realidad es lo que nos hace a nosotros como dirigentes sindicales el hacer esta reflexión mucho más acabada porque la verdad es que la migración tiene rostro humano en todo el planeta. Por lo tanto, para nosotros esto no es subjetivo, es lo que estamos viendo en la realidad de nuestro país. En Latinoamérica ha tomado un mayor protagonismo. Y aquí nosotros también creemos que la verdad es que este protagonismo no es casual, tiene que ver también nuestra lengua. Entre los latinoamericanos nos podemos entender mejor, pero el mundo ha cambiado. Por lo tanto, yo siento, por ejemplo, en el viaje a Arica nosotros veíamos una migración que rotaba, que era rotativa. En estos países fronterizos que tienen fronteras comunes, la migración es casi natural. Entonces veíamos muchos compañeros en Arica que eran peruanos, bolivianos, y para nosotros los compañeros en el mismo momento del trabajo lo veían como normal. Porque en realidad en esos sectores no se ve porque como la migración es circular, por lo tanto para ellos era natural. Y además compartían las costumbres, sus comidas, sus vestimentas, sus bailes. Por lo tanto, yo creo que también hay distintos tipos de migraciones que hoy día tiene nuestro país. Bueno, el 57% del aumento de la migración entre el año 2000 y el 2030 se debió a la incrementación de la migración sur-sur. También tiene que ver por algunos convenios internacionales que tiene nuestro país y que además también dice y acepta, o por lo menos estos convenios vienen los compañeros y pueden estar de forma mejor en Chile. También tiene que ver con las legislaciones en los países de la región que tenemos similares. La verdad es que nosotros, cuando decimos esto, es que nosotros, todos los países latinoamericanos, venimos de unas legislaciones que vienen desde las dictaduras militares que azotaron a América Latina. Por lo tanto, casi todas ellas son con el objetivo de seguridad nacional. Y los contextos de migración y no migración están hechos sobre esa base fundamental y, por lo tanto, no tenían un enfoque de derecho humano, sino que el enfoque de derecho humano lo estamos viendo hoy día en nuestra realidad. Y tenían un enfoque de seguridad nacional y no de derecho humano. En general, los países de la región han actualizado sus legislaciones. Argentina en el 2010, Bolivia en el 2013, Perú en el 2017. Qué ganas de poder decir que hoy día Chile tuviera una nueva legislación. Creo que el gobierno tiene una enorme deuda con los trabajadores migrantes y con nosotros mismos en este país. Porque si nosotros lo estamos tratando de forma igual, o sea, lo que le pasa a los migrantes también nos pasa a nosotros en tanto trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, lo que pasa en Chile, esto viene por decretos antiguos, ya decíamos que estaba inspirado en un marco de seguridad nacional. Y la verdad es que hoy día en este mismo marco nos da horror pensar cuando muchos migrantes no pueden pasar por la frontera, tienen que pasar por estos campos minados y nos enteramos. Cuando nos llegamos, cuando nos llegamos a enterar por la prensa, que algo sucede, nos duele. Y nos duele el alma porque son hombres y mujeres que están buscando vivir mejor en un país que es similar al de ellos. Por lo tanto, en esos criterios se ha fundado esta mesa de ver esto con este enfoque en el derecho humano que tiene que ver con las personas y la vida. Bueno, decíamos que en Chile aún no se legisla y la verdad es que creo que si todos nos ayudamos a esto, será posible que en un próximo año también... A mí me hubiera gustado que hubiera sido en este gobierno, y lo digo abiertamente, pero la verdad es que todavía puede ser, y yo creo que es aquí cuando tenemos que hacer fuerzas. Tenemos que unar nuestras conciencias y decir, es posible, porque es posible tener otro Chile más humano y más solidario, que tenga este contexto general que tiene que ver con los derechos humanos. Por lo tanto, en este actual marco normativa, la verdad es que tampoco están viendo las cosas demográficas que tiene el país. Ustedes se pueden dar cuenta de la cifra. En el 2005, había 154.643 extranjeros viviendo en el país, que solo representaban un 10% del total de la población. 10 años después, esta cifra crece en un 2,7% más. Además, también esta migración con este crecimiento tiene nuevas características, porque además tiene también otras culturas, nuevos idiomas, nuevos lenguajes, que además enriquecen al país, que además enriquecen al país, y enriquecen nuestra propia cultura. Y si nosotros no lo vemos desde el mundo del trabajo, que los migrantes no han venido a quitarnos el trabajo, sino que ellos han venido a también ayudar a que este país crezca, y crezca también su economía. Entonces, ¿qué nos pasa en Chile? Entonces, ¿qué nos pasa en Chile? Y que hoy nosotros sentimos que se encuentra ausente. Porque la verdad es que si nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos que luchar por igual trabajo, igual salario. O sea, no es posible que la gente que venga a este país pueda ganar menos haciendo el mismo trabajo. Tenemos que tener el acceso al trabajo decente. Cuando migramos es porque queremos vivir mejor. Y lo decente significa tener un trabajo estable, donde todos los trabajadores y trabajadoras sean sujetas de derecho, o sujetos de derecho. Porque no hay otra alternativa para poder cambiar esta situación que es tan inhumana. Por lo tanto, para nosotros los convenios de la OIT, en miras de esta nueva legislación, creemos que tenemos que ver el convenio 97, en donde se asegura la igualdad de condiciones entre trabajadoras, trabajadores, nacionales y extranjeros. Nosotros la verdad es que tenemos una disyuntiva. ¿Por qué tenemos que decir extranjeros si son trabajadores y trabajadoras? Si somos nuestros pares, somos iguales. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar a ver cómo nosotros decir cómo hacerlo. El convenio 143, que extiende al convenio 97, independiente de la regularidad migratoria de los trabajadores, también que no ha sido ratificado. Y nos tenemos que preguntar, ¿pero por qué no ha sido ratificado? Entonces, cuando nosotros hoy día estamos acá en un lugar emblemático, la verdad, es que nosotros lo que estamos haciendo, queridas compañeras y queridos compañeros, es lisa y llanamente buscando que nos ayuden a tener esta respuesta. ¿Por qué no hemos sido capaces como país de no ratificar estos convenios que van a humanizar el trabajo? Nosotros tenemos peticiones en la mesa sindical, por algo somos dirigentes sindicales, representamos a nuestras centrales sindicales, y la verdad que nuestra primera visión es que nosotros no podemos tener una visa sujeta a contrato de trabajo. Sabemos que han habido cambios, no es que no lo sabemos, pero nosotros también creemos que esa visa sujeta a contrato ha generado malas prácticas contra la población migrante. Hay ventas de contratos falsos, y los conocemos y sabemos, pero para nosotros no deberían existir. Los negocios regulares en que se aprovechan de la condición de trabajadores migrantes, por lo tanto, también genera un desacentivo al empresariado que no quiere contratar. Y la verdad es que esto nos preocupa, porque cuando no hay contrato de trabajo, la vulnerabilidad que tienen nuestros compañeros es aún peor. El trabajo en negro o el trabajo de no documentado significa mucho mayor explotación en este país, y más miseria y asignación que rompe con todos los esquemas de lo que nosotros estamos hablando sobre derechos humanos, y de la condición humana que deben tener los hombres y mujeres en este país. Por lo tanto, de eso estamos hablando. En este contexto donde hay tan poca información para la contratación de migrantes. Nosotros creemos que tiene que haber una portabilidad de fondos de pensiones. Asegurar que cada trabajador y trabajador tenga la posibilidad de contar con sus ahorros previsionales en el país que vaya, que no haya fronteras con esto. Si yo trabajo en un país, ¿por qué me puedo jubilar con mayores menos en otro país? Si yo también he brindado y por lo tanto los fondos son míos. Y nosotros creemos firmemente en la portabilidad de los fondos de pensiones. Pero además hay algo también que nosotros debiéramos hacer un análisis mucho más profundo. En la portabilidad de los derechos sindicales en el mundo entero. En el mundo entero. Entonces, la verdad es que lo que nosotros buscamos, parece que... Ah, no, está bien. Que los trámites para la obtención de visas... Esto parece que lo dije, estoy equivocado, cheque yo, ¿no? Ah, ya, está bien. Creemos que genera irregularidad migratoria. Ya cuando no tenemos la visa, mandamos a los trabajadores al trabajo informal. Y nosotros queremos fomentar el acceso equitativo a los trabajos en línea, con el acceso equitativo al trabajo decente. La portabilidad de los derechos sindicales para fomentar la inclusión. Se propone que los migrantes integren los mismos sindicatos existentes en cada empresa y no crear nuevos sindicatos para migrantes. Porque nosotros sabemos que los migrantes en la rama de producción que estén, deben incluirse en la negociación colectiva con todos los derechos. No pueden haber derechos de primera o segunda clase. Porque si no, estamos contradiciendo lo que estamos hablando sobre nuestra posibilidad de realmente luchar porque todos tengamos los derechos humanos que nos corresponden. Por lo tanto, nosotros no creemos en estos sindicatos de migrantes. Creo que eso no fomenta la inclusión, sino que fomenta la discriminación. Y por lo tanto, aquí yo debo reconocer que el trabajo de esta mesa sindical, nuestra primera resolución, así como dirigentes dijimos, los sindicatos se abren en todo el país a los compañeros y compañeras migrantes. Y por lo tanto, nos sentimos orgullosos de que, además, pensemos de esta forma. La convalidación de los estudios. Chile cuenta con escasos convenios de convalidación de estudios, lo cual tiene como resultado que muchos profesionales de otros países estén sobrecalificados para empleos que se ejecutan en Chile. Para nuestro país es una pérdida de valor no aprovechar el potencial de la población extranjera que trae a nuestro país. Cada trabajador, cada trabajadora tiene el derecho de ser reconocido con sus capacidades que tiene. O sea, nosotros no podemos cercenar, y la verdad es que nos da mucha pena de ver que profesionales no puedan ejercer su profesión solamente porque no tienen un título reconocido en Chile. La verdad es que eso nos asusta y nos apena con la necesidad inmensa que tenemos de profesionales en la salud. Compañeros, estamos hablando de una salud de un pueblo completo. Estamos hablando de otros hombres que estudiaron en otros países y que no los podemos reconocer. Son trabajadores igual, aunque sean profesionales. Son trabajadores y merecen que les demos el estatus que a ellos les corresponde. Entonces, hay cuotas de migrantes en la dirigencia sindical. La verdad es que nosotros vemos que en esta nueva reforma laboral se ha pedido un tercio de una cuota de género. Y la verdad es que para hablar de género no hay que hablar de mujer. El género va mucho más que eso. El género es una construcción política y social que nos permite discutir el tema de la migración con todos nuestros derechos. Y, por lo tanto, creo que hay que ocupar lo que nos da hoy día la ley para poder realmente decir aquí estamos ayudando, para esto nos sirve la ley, porque, insisto, el género no es hablar de mujer. Es hablar de otras condiciones que tienen los y las trabajadoras. Por lo tanto, nosotros proponemos ampliar esa cuota de género, por ejemplo, a la migración, a la discapacidad, a los pueblos originarios y al GLBT. Esos géneros. La inclusión de todas y todas en todo su aspecto general. Y, por lo tanto, en ese tercio tendremos que ser capaces las distintas centrales, los distintos sindicatos, de decir este es el camino correcto para que realmente podamos hablar de inclusión y de inclusión verdadera. No en un papel y no porque la ley dijo, sino cómo incluimos a todos y a todas. Muchas gracias por su atención. Y quedo atenta a sus preguntas. Señora Patricia, agradecemos su presentación y damos la palabra al subdirector de la Dirección del Trabajo, señor Rafael Pereira. Gracias. 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 Aló, aló. Aló, aló. Vamos a hacer un dúo. Muy bien. Buenos días a todos y todas las asistentes. Saluda, por cierto, al dueño de casa, Juan Sumabía. Un honor, por lo demás, estar junto al padre del concepto del trabajo decente. Saludar a los dirigentes sindicales y al particular a los tres presidentes y presidentas de las centrales. Al cuerpo diplomático y consular. Y todos los trabajadores y trabajadoras y hermanos de otros países que están participando en esta actividad. Bueno, la verdad es que se me ha encargado hacer un comentario respecto de la presentación que ha hecho Patricia Coñomán. Bueno, histórica, dirigente por lo demás y siempre comprometida con los temas y los nuevos temas, ¿no? Porque la verdad es que creo que es muy relevante escuchar desde el mundo sindical la preocupación por el tema del trabajador migrante. Y en la forma más en que se ha planteado, con enfoque de derechos, con enfoque de inclusión, de reconocer su carácter de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, ¿no? Y que uno pueda hablar entonces de la comunidad en un sentido universal, la comunidad de los seres humanos. Pero tenemos que hacernos cargo de una realidad y creo que uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que abordar. Porque hay un tema cultural que es muy fuerte. Y por eso digo que es muy interesante el enfoque porque no es el enfoque que necesariamente está instalado en el sentido común de la totalidad de nuestros conciudadanos. El tema cultural de cómo se entiende la incorporación del trabajador y trabajadora migrante, y quiero hablar desde esa perspectiva, ¿no?, del trabajo. Muchas veces es con reticencia, con temor, con aprehensión, por muchos motivos. Y por eso creo que un primer desafío es cómo este enfoque de derechos, de reconocimiento de personas que se integran a nuestra comunidad, logramos transmitirla al conjunto de los dirigentes sindicales y al conjunto de los trabajadores y trabajadores de nuestro país. Porque es algo nuevo y nosotros somos una sociedad tradicionalmente, ¿no es cierto?, rodeados por la cordillera, el desierto, el mar, con una cierta tendencia a la homogeneidad y con muchas resistencias a lo nuevo y a los cambios, ¿no? Sin perjuicio de lo que está por ahí la maldición de Malinche, que cuando es migración norte-sur parece que no nos produce tanto problema, pero cuando es sur-sur sí tenemos resistencia. Entonces creo que esto de abordar el tema cultural, de cómo vemos al otro y a la otra, que viene de otros lugares y que no viene de turistas, sino que viene, y como bien lo decía Patricia, por razones de la pobreza, ¿no?, porque estamos hablando de la migración por razones laborales. No vienen a conocer, no vienen a hacer turismo, no vienen a recrearse. Muchas veces vienen a pasarlo bastante mal, justamente para obtener recursos que no obtienen en sus lugares de origen. Y con todo lo que significa en materia de quiebre o distanciamiento de la vida familiar, porque normalmente el trabajador y el trabajador migrante viene en un primer momento solo, ¿no?, dejando a su familia en su lugar de origen. Entonces es un tipo de migración que está llena de precariedades, ¿no?, de un trabajo indecente, ¿no?, para tomar el sentido en su enfoque distinto, ¿no?, de lo que es el trabajo decente o un trabajo lleno de discriminaciones, ¿no es cierto?, y de explotación. Entonces, comprendernos, ¿cierto?, que tenemos que hacernos cargo de que debemos entender este enfoque de derechos y cómo transmitirlo al conjunto de los que integran nuestras organizaciones sindicales y el conjunto de los trabajadores. Nosotros desde la dirección del trabajo, y recién lo venía comentando con la jefa del departamento de atención de usuarios, que aquí a una cuadra, en el Grand Palace, están haciendo justamente una capacitación de tres días para todos, para 40 en total vamos a hacer una capacitación a 100 funcionarios que atienden a los usuarios, al público, al ingreso de las inspecciones, están haciendo una capacitación dedicada absolutamente al tema del trabajo migrante. Y me contaba que uno de los contenidos de esa capacitación tiene que ver con el tema cultural. O sea, cómo lograr comprender y entender esto que recién les señalaba, ¿no?, de que esas personas que vienen son personas que vienen, por ciertas razones, que vienen como personas que requieren superar condiciones de pobreza y que son titulares de derechos. Porque también entre nuestros funcionarios también hay ciertos prejuicios. Y tenemos que abordar, entonces, la manera en cómo miramos a ese otro, a esa otra que llega a nuestro país. Y creo que eso, como me correspondía comentar, creo que es un primer tema que tenemos que abordar. Porque muchas veces la primera reacción es decir, bueno, vamos a hacer un trabajo con los trabajadores migrantes, vamos a visitarlo, reunámonos con ellos. Pero olvidamos que tenemos que también hacer un trabajo dirigido a los chilenos y a las chilenas que forman parte de las organizaciones. Porque no va a bastar la pega que haga Patricia o que hagan los presidentes de las centrales. Esto es algo que tiene que ser capaz de dirigirse al conjunto de los líderes sindicales y los trabajadores que forman parte de las organizaciones para, a su vez, ¿no es cierto?, hacer el trabajo en sus distintos lugares. Y, por lo tanto, es muy relevante que logremos infiltrar con este pensamiento a los que son chilenos para romper esas barreras de tipo cultural, de ciertos perjuicios, de temores, etc. Nosotros, como dirección, hemos hecho un plan de acción para el trabajo migrante donde se inserta una serie de acciones. Pero, como les decía, muchas de esas acciones están dirigidas a nuestros propios funcionarios. En el marco de ese plan de acción, también hemos, recientemente, celebró el director del trabajo, Cristian Melli, un convenio de trabajo conjunto con las tres centrales sindicales también para abordar el trabajo migrante. Entonces, es algo que se está instalando. Nosotros, como dirección del trabajo, tenemos claro que el trabajador y trabajadora migrante, independientemente de la condición formal o informal en que esté realizando su trabajo y la relación laboral que tiene, es una persona que tiene derechos y, por lo tanto, nosotros aplicamos estrictamente el tenor de la ley laboral sin discriminar su calidad de nacional o extranjero. Porque, independientemente de la situación en que haya ingresado o la regularidad o no de su situación en Chile, entendemos que hay una relación laboral y la ley laboral se aplica a todo aquel que esté en el territorio nacional. Y, en ese sentido, tenemos claro, digamos, este concepto de que son sujetos de derechos. Quisiera, además, señalar a propósito de los planteamientos, de las peticiones que se señalaba respecto de la presentación que hacía Patricia. Hay un punto que ella indicaba, y a propósito de eso quiero hacer un par de comentarios. Esto, que han tomado una opción de no crear y no promover la creación de sindicatos para trabajadores o de trabajadores migrantes. Creo que la razón que hay detrás de eso es del todo valorable, que es decir, nosotros necesitamos que se integren a nuestra organización y que no se estén constituyendo como organizaciones propias de los trabajadores migrantes. Ahora, uno sabe que existen trabajadores migrantes de otros países que han constituido organizaciones propias, ¿no? Y en razón, precisamente, sus particularidades y sus necesidades. Sería interesante ahí como un desafío para el mundo sindical, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo integramos esas organizaciones? ¿Cómo les proponemos un espacio para que esas organizaciones también se puedan integrar, ya sea a las confederaciones, a las centrales? Porque esa propuesta de establecer que no existan organizaciones de trabajadores migrantes supone un mayor desafío para las organizaciones sindicales nacionales, que es asumir sus temas. Finalmente, yo me incorporo a un sindicato porque esa organización responde a mis necesidades. Y si el discurso es solo intégrese a mi organización, pero yo no le ofrezco que esa organización esté preocupándose de dar respuesta a sus problemas, bueno, no voy a generar los incentivos para lograr el objetivo, insisto, que es muy loable, la razón que está detrás, que es justamente no discriminar, no distinguir, integrarlos, pero supone hacerse cargo de los problemas. Y esto ocurre, obviamente, en el caso del trabajo migrante, pero también en muchos otros aspectos, y creo que el mundo sindical de eso sabe bastante. O sea, no basta con decirles que queremos que se integren nuestros sindicatos, sino que el sindicato, la organización sindical, tiene que tener un programa, un plan, propuesta, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de sus temas. Y ahí creo que sería muy interesante que las organizaciones sindicales se constituyan en un eslabón, en el sentido, por ejemplo, muchas veces el trabajador extranjero tiene temor de acercarse a la inspección del trabajo porque entiende que ahí está la autoridad oficial, la autoridad pública, y está el temor que, bueno, de ocurrir eso pueda sufrir alguna consecuencia. Entonces, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones centrales, debieran ser capaces de desarrollar en distintos lugares oficinas de atención, un servicio de atención al trabajador migrante, que haga este vínculo, ¿no es cierto?, esta relación, que asuma algún tipo de representación, de alguna manera, frente a la autoridad pública para generar los espacios de confianza de que, al ir a la inspección del trabajo, va a ser atendido, va a ser reconocido como sujeto de derecho. Porque creo que ahí falta, ¿no es cierto?, ese vínculo, y eso puede permitir ir generando, entonces, respuestas concretas a los problemas que se le presentan a estos trabajadores y trabajadoras. En materia de lo que es el reconocimiento, ¿no es cierto?, de lo que son los estudios. Bueno, hay una materia en la que yo no tengo mucha expertise, pero hay bastante desarrollo, que es el tema de la certificación de competencia. Porque no siempre es un tema de un título profesional, a veces hay oficios, ¿no es cierto?, que las personas han desarrollado. Entonces, creo que ahí hay un espacio interesante de trabajar, del Ministerio del Trabajo, hay bastante desarrollo de eso en materia de lo que son la certificación de competencia, ¿no?, y abordar ese tema con la entidad pertinente. Se hablaba también de la cuota de los migrantes. Bueno, yo creo que eso es algo en las directivas sindicales. Bueno, yo creo que hay un espacio ahí para la autonomía de organización de las propias sindicatos. No se requiere una ley para la cuota de género en las organizaciones sindicales, pero bueno, hubo que hacerlo por ley. Si se quiere elevar ciertos estándares y reconocer ciertos niveles de representación a trabajadores que no son nacionales en las dirigencias sindicales, bueno, es cosa que lo regulen en los estatutos. No es algo que requiera acudir nuevamente al Estado para que el Estado dicte una ley. Y habrá que aumentar los cupos, ¿no es cierto?, de los directorios sindicales, porque si no las matemáticas no nos van a dar. Ya estamos complicados. Hay algunas operaciones matemáticas ahí que se han hecho con el tema de cuota de género. Incluso en dictamen hubo que corregirlo porque había un error matemático. Pero creo que hay que abordarlo y abordarse desde el punto de vista de la autonomía sindical. Bueno, creo que hay un desafío enorme porque, por un lado, ¿no es cierto?, en lo que decía yo, esta idea de reconocer al trabajador migrante y la trabajadora migrante como un ciudadano, como un sujeto de derecho. Cómo abordar el tema de la integración, pero también respetando lo que son sus propias culturas, ¿no es cierto?, sus propios hábitos, hasta su gastronomía, ¿no es cierto?, su forma de abordar y ver la vida, ¿no? Porque la tendencia es integrémoslo pero actúen como nosotros. Y por eso, y vuelvo, y con esto ya voy a ir terminando mis comentarios, vuelvo a lo inicial que tiene que ver con la cuestión cultural. Porque, en general, bueno, progresivamente la sociedad chilena ha ido cambiando, pero tenemos todavía muy arraigado esto de que todos seamos más o menos homogéneos, con una misma religión, un mismo lenguaje, etc. Pues la verdad es que la cantidad de costumbres, de prácticas, de hábitos, de forma de relacionarse, de forma incluso de moverse, de bailar, de expresarse culturalmente, son muy distintas. Y eso es algo que no siempre es fácil de abordar particularmente en esta sociedad que estamos tan arrinconados en este cono sur de América Latina y que necesita, ¿no es cierto?, que nos abramos a otras formas de expresión y de tipos de relaciones. Entonces, creo que el desafío para el mundo sindical es enorme. Ahora, creo que es muy destacable que esto se esté abordando unitariamente, ¿no? Creo que tener aquí a las tres presidencias de las centrales abordando este tema es una tremenda señal, pero el desafío a futuro es enorme porque la unidad sindical, lo sabemos, no es fácil. Los que algo conocemos de la historia del sindicalismo en una sociedad que además tiende muchas veces más a dividirse que a integrarse, bueno, la unidad sindical es una tarea del día a día. Y qué bueno, qué excelente que sea justamente aquellos que vienen de fuera de Chile que nos motiven para promover acciones unitarias en el mundo sindical. Creo que es un muy buen punto de partida, pero a su vez un tremendo desafío de mantener esa misma lógica de acción por el tiempo no fácil que se nos viene por delante. Muchas gracias. Ahora damos la palabra al jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, señor Rodrigo Sandoval. Mi señora diría, ustedes no saben el privilegio que se están ferreando al no escucharme. Se conversa mucho de migración y uno se pregunta mucho, les aseguro que no me fumé nada antes de entrar, pero creo que hay que darle una vuelta bastante de fondo al tema de por qué la migración despierta en nosotros que no se han hecho cosas tan viscerales o una adhesión intransigente o una versión incombustible. En algún momento se pretendió que esta lógica del Estado-Nación iba a ser capaz de contener los distintos impulsos en lógicas de nación, de etnia, de religión, de economía, si se quiere. Y viene esta cosa que le llaman globalización y que empieza a complicar todo. Y resulta que las etnias no respetan, ni las etnias, ni las religiones, ni las mismas naciones, ni las economías respetan esto que nosotros decíamos ordenes en torno a Estados. Entonces aparecen como los estados atrás de algo que está pasando y que está diluyendo aquellas cosas que parece que nos ordenaban la vida. Y la migración, a mi modo de ver, viene como a reflejar, desde el punto de vista de las personas, esa crisis. Y creo que es súper importante plantearlo en ese sentido porque muchas de las cosas que se atribuyen a la migración dan cuenta de un tema que excede lo netamente migratorio. Chile es un país que tiene una determinada realidad migratoria. Hoy día tres de cada cuatro extranjeros en Chile provienen de la región, de Latinoamérica. Es una migración, que se lo decía un periodista el otro día, es una migración filete le llamo yo. Si ustedes le dicen a doña Ángela Merkel, oigan, sabe que le va a llegar una migración que tiene dos años más de escolaridad que su población, que trabaja en un 74% versus un 53% de la suya, que tiene mayores estándares de trabajo como empleador, que delinque muy poco, que incide poco en los servicios sociales. Doña Ángela le habría dicho con toda seguridad dónde firmo. Chile tiene una migración que responde a esas características. Pero por alguna razón la discusión no es cómo atraemos más migración, cómo aprovechamos la migración, sino cómo evitamos que venga más migración. El debate es cómo controlamos que llegue la gente. Bueno, no es novedoso que las sociedades siempre vayan más atrás que la llegada de esa mano de obra. Los alemanes tienen una frase que a mí me gusta mucho, porque los alemanes pasaron sus rabias con este tema de la migración porque no entendieron el fenómeno a tiempo. Entonces ellos dicen, chuta, llamamos mano de obra y llegaron personas. Claro, llamamos trabajadores que ayudaran con la reconstrucción por guerra, pero resulta que llegaron esos trabajadores que después de la jornada laboral eran vecinos, que eran usuarios de servicios de salud, que traían familia, que demandaban educación, que aspiraban a ser parte de la sociedad alemana. Y las sociedades en general vamos atrás en eso. Entonces la economía casi siempre se acomoda más rápido o se lleva mejor con estos ejercicios migratorios que lo que las sociedades deben acomodar para efectos de hacerse cargo de esa realidad. Entonces, en primer lugar, entender que la migración es una realidad. En segundo, una frase de alto impacto, la migración es una necesidad. Necesitamos más migración. Le guste a quien le guste. Chile es un país que tiene tasas demográficas que van para atrás. Un país para mantener capacidad productiva y densidad demográfica necesita una tasa de natalidad de 2,1 hijos por mujer y Chile está en el 1,9. Yo siempre acuso mi culpa al respecto. Yo acabo de ser padre de una niña preciosa, pero reconozco mi deuda en términos de la cuota que me toca. Pero somos menos. El año 2007, uno de cada diez chilenos era mayor de 65 años. El año 2025 va a ser uno de cada cinco. Somos más viejos. La cantidad de personas que está jubilando con pensiones inferiores a lo que es el ingreso mínimo yo creo que anda entre el 70 y el 80%. Somos menos, somos más viejos, somos más pobres. Por lo tanto, la tasa de dependencia, personas que van a necesitar del fisco para suplir necesidades básicas que no van a alcanzar a autofinanciarse, va a ser cada vez mayor. Les agrego un dato de la Fundación Avanza Chile de mi presidente Piñera. Claro que lo ocuparon para otra cosa. Este dato que les voy a dar lo ocuparon para justificar el aumento de la edad de jubilación de la mujer. Pero ellos tienen un dato que dice que de los cupos laborales que se van a liberar en los próximos diez años, un 35% alcanza a ser cubierto por la tasa de recambio de mano de obra nacional. Ya. Estaban muy felices, venían de una celebración, se equivocaron con las cifras. Póngale que el 50%. Entonces, lo que trato de decir es que de aquí al año 2040, hicimos una proyección la otra vez, 2030 creo que era, un 35% de la población va a estar en esta situación que describo. Pregunta. ¿Alguien me puede decir, si nosotros todavía no damos el salto, todavía no somos ni Suecia, ni Japón, ni Taiwán, si seguimos siendo un país que funda su producto en la explotación intensiva de los recursos naturales, si sigue fundando su ingreso en la cantidad de mano de obra que tenga, ¿me pueden explicar cómo vamos a financiar ese fisco cada vez más exigido, producto de la tasa de envejecimiento, de la tasa de dependencia? Entonces, la cantidad de trabajadores migrantes es preocupantemente baja. Chile se compara para todo con los países de la OCDE. Y los países de la OCDE en promedio tienen un 13% de tasa migrante. Chile con suerte llegará al 4%. Entonces, a nosotros se nos olvida que Chile, porque han cambiado muchas cosas, ya lo vamos a conversar, ha cambiado la movilidad, ha cambiado la migración, pero lo que no ha cambiado es la geografía. Y seguimos estando en el último rincón del mundo. Y seguimos siendo un lugar al cual es difícil llegar. Seguimos estando, a lo menos, a una escala de cualquier destino interesante. Entonces, lo que trato de plantear es que sigue siendo complejo llegar a Chile, y por lo tanto, la necesidad que vamos a tener de atraer mano de obra, capital humano, como le quieran llamar, dependiendo de su perfil ideológico, va a ser siempre creciente. Entonces, si seguimos en el debate acotado respecto a cómo nos ponemos exquisitos respecto a qué entraemos, van a ser como si yo me pusiera a ponerme exquisito con las pololas que pude haber tenido alguna vez en mi vida. ¿Basta mirarme para darme cuenta que no tengo mucho para escoger? Entonces, lo que trato de decir es que Chile tiene que salir de esa lógica chilecéntrica en que piensa que todo el mundo quiere venir a Chile. Lo siento, no somos el Edén. La gente no se muere ni se corta las venas por venir a Chile. Las personas que vienen a Chile vienen porque no tienen más alternativas dentro de la región o vienen porque cometieron la mala idea, el error de enamorarse de un chileno o una chilena. Veo por ahí atrás a alguna candidata a menciones honrosas al respecto. Entonces, lo que quiero plantear con esto es primero saquémonos esta situación de autoatribuirnos el ser el destino óptimo. Si Chile fuera este lugar que nosotros idealizamos, todo el mundo estaría viviendo en Chile y no tendríamos la tasa de migración que tenemos hoy día. Es más, a futuro la cosa no se ve muy bien, ya lo voy a comentar al final. Además, Chile, de la migración que ya está llegando, se la está farreando. Ya se dijo acá, lo dijo Patricia. Es decir, tenemos el gustito, además, de decir qué profesiones reconocemos y cuáles no. Y resulta que desconocemos títulos profesionales de universidades que están mejor ranqueadas que aquellas que se supone que están evaluando la pertinencia de esos títulos. Hay una inconsistencia. Es decir, hay un ejemplo que es como típico, por favor veanlo. El paciente inglés. Yo siempre lo menciono. El revista ¿Qué pasa? Es un tipo que tiene una página, se ha hecho famoso. Es un odontólogo que es de la cuarta universidad y resulta que lleva tres años tratando de que la Universidad de Chile, perdón, no sé si es alguien de la Chile, pero que no está, creo que ni entre las 200 primeras, verifique si es pertinente o no que esta persona se lo reconozca el título. Es decir, la farra que estamos teniendo, la cantidad de médicos, la cantidad de educadores, la cantidad de profesionales que nos estamos perdiendo para poder desarrollarnos adecuadamente, de verdad es vergonzoso. ¿Esto significa entonces que Chile es un país de tontos? Uno podría preguntárselo, ¿no? Bueno, como tú lo decías hace un rato, Chile tiene una predisposición, yo diría estructural en términos de que nos complica lo distinto, lo ajeno, lo extranjero. Me voy a pegar un carril, pero a mí siempre me ha llamado la atención, y supongo que es por el tema climático, la cantidad de pueblos originarios que nosotros teníamos. En tan poco espacio, ¿por qué tenemos tantos pueblos originarios? Y me lo imagino, me imagino que se debe al tema de lo dramático que son los cambios climáticos a lo largo de nuestro territorio, ¿no? Entonces, como que no había muchas ganas de moverse, porque uno estaba acostumbrado a cierto clima. Entonces, además de que nuestros pueblos originarios no eran muy dados al expansionismo, resulta que tenemos esta circunstancia geográfica, que estamos rodeados por hielo, cordillera, desierto y mar, y además los españoles que llegaron a Chile no fueron precisamente los primeros que salieron de España. Entonces, tenemos un cuento ahí con respecto a lo ajeno, a lo distinto, que es cultural. Y de eso da cuenta la evolución legislativa en materia migratoria. Las normas de extranjería, porque no hay normas migratorias directamente en la historia de Chile, pero las normas que promueve la extranjería, lo que hacen es poner problemas para que vengan los extranjeros, mandarlos a trabajar en aquello que nosotros no queremos, mandarlos a colonizar donde nosotros no nos interesa, o, como dice la norma del año 53, para que vengan a contribuir al mejoramiento biológico de la raza chilena. Norma oficial de la República de Chile. Entonces, la relación de Chile culturalmente con la migración es que sirve para poblar, producir y blanquear. Entonces, hay una carga histórica, yo estoy de acuerdo en que se necesitan normas distintas, pero, ojo, las normas no suplen las conciencias, ni tampoco las disposiciones morales de los Estados. Como decía, lo que yo siento a veces con la migración es que Chile funciona como este niño inmaduro que no es capaz de entender lo que le tocó y quiere sí o sí que sea distinto. Entonces, esta lógica de no ser capaces de asimilar lo que la migración de verdad es, es un acto de inmadurez de nosotros como sociedad. Y lo que es peor, yo creo que la migración desnuda muchas cosas que nosotros somos como sociedad. Porque los temas migratorios no siempre son de origen migratorio. No sé si alguien se va a desmayar con lo que voy a decir, pero Chile no se transformó en un país en que había inequidades en el acceso a servicios básicos cuando llegaron los migrantes. Creo que esa es una realidad que nos acompaña hace mucho más tiempo de lo que nos acompaña esta nueva migración. Esta realidad de que dicen que estamos llenos de extranjeros porque uno sale a la calle, porque es el típico argumento, ¡coma que no hay extranjeros en Chile! ¡Salga a la calle y está lleno de extranjeros! ¿Cuántos aeropuertos internacionales hay en Chile? ¿Dónde está el 60% de los cupos laborales? ¿El 70% de los trámites? ¿Entonces me pueden decir dónde diablos se van a ir los extranjeros cuando llegan a Chile? Obviamente que estamos llenos de extranjeros en el centro porque Chile es un país que tiene un modelo de desarrollo territorial concentradísimo. Entonces, de nuevo, la migración habla más de nosotros que lo que es la migración propiamente tal. La identidad, que vienen a cuestionar nuestra identidad. Nuevamente, la migración desnuda que nosotros tenemos un conflicto con nuestra identidad. ¿Cómo es el chileno? Yo siempre cito esto. Una vez un peruano muy ingenioso me dijo lo que pasa es que un chileno es igual que un argentino pero mal vestido. Y a mí me gusta mucho esa anécdota porque da cuenta de que nosotros los chilenos nos construimos en base a la negación. No somos originarios, no somos americanos, nos gustaría ser europeos pero no lo somos. ¿Qué somos los chilenos? Entonces, nuevamente, la migración viene a afectar la identidad. No. La migración viene a demostrarnos que tenemos un conflicto con nuestra identidad. Y finalmente, el tema de la mezquildad. Lo siento. Este mito que a nosotros nos dieron cuando yo era chico, decían, el chileno es una persona honesta, trabajadora, no racista y sobria. Nos está quedando lo sobrio nunca. Pero lo que trato de decir es que esta lógica de tratar de construirnos a partir de lo que nos gustaría hacer y no de lo que somos, habla mucho también de estos conflictos que tenemos con la migración pero sobre todo con nosotros mismos. Cuando se habla sobre esta forma, este termómetro que es la migración en la sociedad, hay un aspecto que me interesa destacar y que tiene que ver con esto que se puso de moda. Ustedes saben que el problema del hacinamiento de los migrantes en Chile se produjo el 19 de abril. Ahí comenzó. Antes no había migrantes hacinados. Lo que pasa es que algún camarógrafo ha metido la cámara en un hacinamiento. Entonces nos dimos cuenta de una realidad que antes no existía. Bueno, tampoco es un tema migrante. Es decir, la cultura del abuso, esto de creer que una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, eso da margen para que alguien se aproveche y vea en eso una oportunidad de lucro, eso no es algo que llegó con la migración. Eso pasó con la migración en campo-ciudad, eso pasa con los trabajadores en otros momentos de la historia, eso pasó en Santa María de Iquique. Puedo contar 60 ejemplos distintos, cada uno más vergonzoso que el anterior. Entonces, la cultura del abuso tampoco es algo que llegó con la migración. Los migrantes, verdad, son un foco de vulnerabilidad, pero lo son en cuanto a las rigideces administrativas y a la cultura excluyente que nosotros tenemos y que los pone en esa situación de vulnerabilidad. Pero el extranjero es víctima de abuso no por ser extranjero, es por ser vulnerable. Y nosotros lo pusimos ahí porque tenemos una normativa, tenemos prácticas, tenemos lógicas institucionales que precarizan la situación de los migrantes. Y en eso todos somos responsables, porque es muy fácil echarle la culpa a la ley, es muy fácil echarle la culpa al Estado. Pero, ¿y la academia? ¿Qué es lo que está haciendo la academia que le gusta jactarse de formar los cuadros profesionales del futuro para poder entregar herramientas a sus carreras de pedigrado para poder hacerse cargo de esta realidad que van a tener que gestionar? Ahora, vengo de una charla con un curso de educación parvularia, en que justamente se están preguntando esto. ¿Cómo nosotros en el aula estamos creando una cultura distinta de la inclusión, de aprovechamiento de la diversidad? Cuando se habla entonces de trabajo decente, hay que preguntar si lo hacemos dentro de una sociedad decente. El concepto no es mío, es más antiguo. Entonces, ¿qué hacemos? Está bien, cortémonos las venas, estamos súper mal. Pero yo no soy muy llorón, más allá de lo que pueden pensar de mis primeras palabras. Yo siempre... El otro día estábamos con Pati en Talca y le invitaba a la gente a la auditoria a hacer una reflexión. Que por favor se imaginaran, o pensaran, me lo van a reconocer, si alguna vez han pensado volver a cuarto medio, no con más plata, no con más redes, no con más oportunidades, simplemente sabiendo lo que saben hoy día. ¿Cuántas cosas no harían distinto? No solamente trabajos mal aprovechados, ramos no atendidos, besos pendientes, cariños debidos, amistades desaprovechadas. Entonces, hoy día nosotros estamos en un momento en el cual nos podemos deshacer criticando lo que no se hizo en el pasado. Pero siento que estamos pensando muy poco la forma en la cual nos van a juzgar en el futuro. Y en eso es importante que toda la sociedad se ponga en marcha. Porque todavía no empezamos. Estamos discutiendo, estamos hablando, pero hasta el momento, si lo piensan, seguimos pelando el decreto ley 1094, lo que no se ha hecho en esto, lo que no se ha hecho en todo otro, pero nada de aquello por lo cual nos van a juzgar en 15 años más. Es decir, en 15 años más en esta sala va a haber gente opinando de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Entonces, ¿cómo yo siento que tenemos que abordar esto? En primer lugar, cortémosla con los voluntarismos. La migración no es lo que queremos que sea, la migración es lo que es. Y por lo tanto, si nosotros nos abordamos con realismo lo que es la migración, cómo de verdad se conforma, cómo de verdad se comporta, olvídense que vamos a ser capaces de incidir en ella. La migración no es un virus. No son masas informes de individuos irreflexivos que circulan y pululan y entran a cualquier ventana que usted les abra. La migración son personas que toman decisiones inteligentes, racionales, con motivos perfectamente definidos, son personas con rostro, con nombre, a las cuales hay que conocer para poder entender y para poder atender y para poder acompañar en el proceso migratorio. En segundo lugar, la lógica de los dogmas. Créanme que me tiene cansadísimo esta dinámica de los temas migratorios en la cual, cuando uno se junta a hablar de estos temas, es una competencia de quién sabe más, quién tiene más diplomados, quién entiende más, quién estudió más. De verdad, no me importa. Porque todo ese conocimiento, toda esa cultura, todos esos estudios no nos han servido para poder crear un modelo de migración decente como el que necesitamos. En tercer lugar, los atavismos. Ya cortémosla con la tonterita que los muros y las visas son suficientes para poder gobernar la migración. Si hay algo que demuestra la historia es que nada contiene a una persona que necesita para darse un proyecto de vía digna y suficiente para poder desplazarse a donde cree que lo va a encontrar. Y finalmente, el tema de las imposiciones. Esto de creer que las personas van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan está absolutamente desplazado. Y cuando hablo de imposición, invitando a la colaboración, no estoy hablando solamente de esta ya manía lógica de crear consejos para todo e incorporar a la sociedad civil. Estoy hablando también de asumir un poquito de humildad como Estado y dejar de pensar que los temas migratorios se van a resolver desde la frontera hacia adentro. ¿De verdad pensamos que la migración haitiana se define cuando nosotros le estamos controlando el pasaporte en la frontera? ¿De verdad no pasa nada en Haití? ¿No pasa nada en el trayecto que tienen las personas cuando circulan hacia Chile? ¿Que incide no solamente en los motivos migratorios, sino que en las condiciones migratorias con las cuales esas personas llegan a Chile? Entonces, de una vez por todas, tenemos que entender que cualquier cosa que queramos hacer en materia de gestión migratoria tiene que pasar sí o sí por lógica de cooperación, no solamente interna, sino que también internacional. La realidad migratoria en los flujos que se está dando es una realidad que compartimos con Brasil, con Argentina, con Perú, con Bolivia y por lo tanto las respuestas deben ser regionales. Estas reflexiones tienen que ver no con que se me apareció la Virgen y me iluminé. Yo vengo de Talcahuano, yo vengo del sur, y por lo tanto he tenido, no sé si el honor, la oportunidad, la dicha de ser testigo de lo vergonzoso que hemos sido como sociedad con los pueblos originarios del sur. En la Universidad de Concepción, muy bien intencionados, creamos lo que se llamaban los hogares con nadie. Y son lugares en donde encerramos a nuestros pueblos originarios, estudiados. Y después de que estamos todo el día molestándonos como michas de clavo, chinos, negros, indios, te cambio el cuaderno por los espejos y todas esas bromas vergonzosas que acostumbramos a tener, esas personas se iban a encerrar entre otros que habían tenido la misma experiencia y cultivaron una cultura del desapego, del desarraigo con respecto a los chilenos. Y ahora nosotros les pedimos que se sientan chilenos. Los pecados en términos de cohesión social se pagan a muy largo plazo. Yo siempre apelo a un binomio que a mí me gusta mucho que es el tema de la cooperación y la confianza. Las sociedades tienen durabilidad, tienen largo plazo en la lógica que adoptan estos conceptos. Un empresario va a aceptar altas tasas impositivas en la medida que sienta que eso tiene un retorno en su calidad de vida. Pero un empresario que no confía en lo que se hace con sus impuestos termina eludiendo impuestos para darse sus propias soluciones de salud, de educación, de seguridad. Y empieza el círculo de la desconfianza y el círculo del desapego y el círculo de la descomposición social. Cuando nosotros hablamos de migración estamos hablando de personas que tarde o temprano van a ser parte de la sociedad chilena. Y por lo tanto en 15 años más nos van a estar cobrando cuentas de aquellas grietas que nosotros hoy día permitimos que se vieran y que cada vez se van a ir abriendo. Yo nunca he visto una grieta en una pared que tiende a juntarse. Por regla general tienden a separarse. Entonces lo que hoy día estamos haciendo nosotros en la medida que invertimos en integración de los migrantes es una inversión en lógicas de cohesión social para el futuro. Estamos hablando del futuro de Chile, estamos hablando del futuro de nuestra sociedad. Ponganle título, ponganle nacionalidad, lo que quieran. Estamos hablando de finalmente las personas que van a compartir con nosotros un futuro. Muchas gracias. A modo de conclusión, damos la palabra a la oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en Chile, señora Patricia Roa. Tengo la fortuna de poder concluir porque no siempre en un auditorio se puede agradecer la presencia de los tres presidentes de las centrales. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, de la Unión Nacional de Trabajadores. Es un momento afortunado. Y tener también en la mesa principal a quien fuera el director general de la OIT que hoy día nos acoge como dueño de casa en esta academia. A una representante de la mesa sindical que expone con orgullo las conclusiones de esta mesa. Gracias. Al subdirector del trabajo y al director de extranjería, junto con muchos dirigentes sindicales y funcionarios que hoy día nos acompañan. También al cuerpo consular que aquí está junto a comunidad migrante que vemos hacia el fondo de la sala. Digo que para la OIT esto es un momento de gran satisfacción porque creemos que el trabajo decente para todas y para todos incluye también a los migrantes, pero no será posible sin estos espacios de diálogo. Y de verdad que no lo será. Y hemos apoyado esta invitación de la mesa sindical con mucho entusiasmo porque creemos que es nuestro deber estar al lado de cualquier esfuerzo que promueva con decisión el trabajo decente para todas y para todos. El director general nos recordó lo que es hoy día un llamado de nuestro director general, Guy Ryder, de hablar sobre el futuro del trabajo. Y lo que hemos visto acá en las múltiples reflexiones es que no solo no sabemos si va a haber trabajo decente para todas y para todos. Hoy día sí tenemos la certeza de que trabajo decente para los migrantes no está siendo una realidad. Como también lo es para muchos de los chilenos y chilenas. Y la verdad es que ese llamado no se resuelve sino en diálogo social. Hay otros espacios en que hoy día empleadores están discutiendo también el tema de la migración. Y lo están abordando con la OIT, con la Organización Internacional de las Migraciones, con otros espacios. Y ese debate es el que nosotros queremos alentar. Y la verdad es que quisiera señalar dos motivos de gran satisfacción para la oficina del CONOSUR. El primero es que no sé si les ha pasado desapercibido. Tienen en la mesa sindical tres grandes palabras, migración, trabajo y género. Eso habla de la madurez del movimiento sindical chileno. Han puesto en el centro el trabajo pero no han olvidado de que esta migración tiene un rostro muy importante de mujer que acompañan a sus hijos. No se les ha escapado esa variable que la vemos en las calles de Santiago. El director fue generoso en no mencionar una de nuestras mezquindades. Es que también nos llama la atención por el color de su piel. Y que no éramos racistas hasta que no habíamos visto afrodescendientes relacionarse cotidianamente con nosotros. Que son algunos de nuestros pecados ocultos. La verdad es que el poner también la migración en un rostro de trabajador pero no olvidar que también tiene un rostro de mujer nos parece un signo muy importante, muy potente de reflexión del mundo sindical. Efectivamente, Subdirector Pereira, es un tremendo desafío el no tener sindicatos de migrantes. Y nosotros vamos a acompañar el esfuerzo de que las organizaciones sindicales reunidas en las distintas organizaciones de nivel superior den respuesta a las temáticas y a las necesidades de los migrantes. Y que efectivamente esto no sea solo un discurso. Y que tampoco el Estado esté ajeno a la atención que deben tener. Porque sabemos que muchas veces en una inspección un funcionario que debe recibir la consulta de un trabajador migrante lo mira con sospecha. O también tiene miedo. Muchos de nosotros tenemos un miedo no confesado. Una falta de capacidad de relacionarnos con el otro que no comprendemos. Y verbalizar eso, como lo ha dicho el director de extranjería, debiera ser una preocupación esencial de la sociedad chilena. Esto es como esa vieja cumbia que cantaba me gusta pero me asusta. Yo creo que nosotros oscilamos entre el me gusta pero me asusta. ¿Cierto? Cada una de las cosas que nos enfrentamos como chilenos nos entusiasma pero luego nos retrae. Y nos da mucho miedo. Y creo que eso es un asunto que todavía no resolvemos cómo manejarlo como sociedad. Pero ¿cuál es la buena noticia? Y yo quisiera que agradecer a todos los que han concurrido y quedarnos con esa buena noticia. Es que hoy es un desafío de unidad sindical. Ya se ha dicho acá por cada uno de los panelistas, parece que la unidad es un asunto no solo del movimiento sindical sino que el conjunto de la sociedad, pero que alentador es verlo en los dirigentes sindicales. Y que haya sido con ocasión de la llegada de los hermanos trabajadores migrantes que hayan provocado esta unidad. Es un signo muy positivo, una buena noticia para un 24 de mayo en el mes de los trabajadores. Y por lo tanto nosotros como IT estamos muy orgullosos y reiteramos que estamos al servicio de las tres centrales sindicales y al servicio de lo que ustedes quisieran como colaboración. Estamos confiados en que podremos llegar al 2030 con trabajo decente para todas y para todos y también para los trabajadores migrantes. Muchas gracias. Esperando que este encuentro haya sido una instancia de diálogo y aprendizaje, los dejamos cordialmente invitados a próximas actividades organizadas por esta Academia Diplomática. Agradecemos su presencia y participación. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!